Hola, buenos días. Mi nombre es Matías. Espero que tengan una excelente mañana. Hoy quiero compartirles Segunda de Samuel, donde Joab y Abisai tienen una conversación en medio de una batalla. Si los sirios pueden más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pueden más que tú, yo te ayudaré. Ten fortaleza. Esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestros dios. Que Jehová haga lo que bien le parezca. Y me quedo con esa parte. Que Jehová haga lo que bien le parezca. Si esforcémonos, esforcémonos por hacer el bien, esforcémonos por declarar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús. Pero nosotros no hacemos lo que queremos. Hacemos lo que nuestro Padre Dios quiere. Y Él va a hacer lo que bien le parezca. Y no le hagamos caso al enemigo. Y no hagamos caso a las cosas malas. Abandonar los pecados. Eso es lo que el Señor Jesús quiere. Para que su Espíritu Santo florezca en nuestro corazón. Ven sobre mí, como lluvia. Haz las aguas subir en este lugar. Libera tu río sin medidas. Y ven a tus aguas agitar. Quiero nadar, quiero nadar, quiero nadar, en tu río. Quiero beber, quiero beber de tus aguas. Ven sobre mí, como lluvia. Haz las aguas subir en este lugar. Libera tu río sin medidas. Y ven a tus aguas agitar. Ven sobre Argentina, Dios. Con tu río, Dios. Y llénanos de tu presencia. Llévate toda iniquidad, toda maldad. Todas aquellas personas, Señor, que se favorecieron en este tiempo. Y engañaron al pueblo, Dios. En el nombre de Jesús. Ahora, cae, Señor, todo engaño. Toda mentira, Dios. Cae todo en el nombre de Jesús. Y declara una bendición, Señor, sobre Argentina. Todo espíritu de mentira cae, cae, cae. Ahora, arique, menesí, menesí, manacaya. Sobre los jóvenes. Sobre la población, Dios. En el nombre de Jesús. Bendícenos, bendícenos. Bendícenos, bendícenos. Bendícenos, bendícenos. Bendícenos, bendícenos, bendícenos. Bendícenos, bendícenos, bendícenos. Bendícenos, bendícenos.